Yo me doy por vencida. No sé ustedes, pero este garros catuti no va a largar prenda. Carquetti. Bueno, ese. ¿Saben lo que hay que hacer? Es conseguir un buen boga y hacerles un buracoto mafioso así. No nos desalujan y encima lo pago para creerlo nunca más en la vida. Boga es mucho petrocelli. Shut up. Shut up. Hay más zinc. ¿Eh? Hay más zinc. ¿A dónde? Tengo que pensar un plan. ¿Ah? Y hay que pensarlo bien, porque si lo hacemos mal, juiste. Sí, de verdad. Ya está. ¿Qué? Lo tengo. ¿Qué? ¿El más catuti este? Entró con un sobre y lo metió dentro de un fichero. Sí, ¿qué? ¿Qué te parece si pensamos bien? Porque dentro de ese fichero seguramente está el nombre del que compró el comentillo. Ya está. Entramos, nos afanamos el fichero y somos un macetro para los comentillos. No, Quique. Solamente el sobre. Es más fácil. Estos dos son dos brillantes, la verdad. ¿Perdón? ¿Vos tenés una idea mejor? Sí. Pará. A mí se me ocurrió una. Le curramos el chumbo al padre de Kimberly. Venimos a los tiros. Vos sos tonta, ¿no? Ven, ven, ven. Ven, ven.